El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes el cambio y ahora es 20 Y si lo ves prepárate pues que sorprenderá En el extraterrestre él se convertirá Y en el segundo en su forma cambiará este Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Ven 10 ¿Listos? 1, 2, 3 1, 2 y 3 Ven 10 Mira cómo baila el esqueleto Cómo se menea por completo Mira cómo baila el esqueleto Cómo se menea por completo